Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Esta es ya la cuarta semana de folclore a lo grande en casa. Qué semana interesante que tuvimos, ¿no? Con las clases de todos los maestros y maestras. Así que la verdad que este es un aprendizaje que está resultando muy valioso, ¿no? Para todos y para todas. Hoy estuvimos con un problema técnico. Yo no conseguí que me dejara el aparato transmitir en vivo. Así que estoy grabando la clase para que ustedes la puedan copiar más adelante. Les pedimos mil disculpas, pero bueno, es lo único que pudimos hacer por el día de hoy. Bueno, como verán, hoy vamos a aprender a bailar la huella. Esto, por supuesto, es un recorte de todo lo que podemos decir y hacer sobre esta danza tan importante de nuestro país. Y bueno, vamos a comenzar, como siempre, con un calentamiento. Esta huella que estamos escuchando es una huella de Roberto Aguerala que se llama Sanseverino. Bueno, vamos a empezar. Con los pies paralelos, los brazos a los costados del cuerpo, bien flojitos. Voy a respirar poniendo el aire a la panza, llevándolo ahí bien bajito. Las rodillas, como siempre decimos, levemente flexionadas. Los brazos flojos, los hombros bien flojitos también. Simplemente denle la orden al cuerpo para que se afloje. Vamos a mover un poquito los deditos de las manos de los pies. Y si percibo tensión en alguna zona del cuerpo, le voy a dar la orden para que se afloje. También la puedo mover un poco, ¿no? Porque si siento tensión en los hombros, le voy a dar la orden para que se afloje. Ahí, ahí, eso. Migo en el otro lado. Inspiro, llevo el aire a la panza, subo hombros. Y exhalo por detrás. Nuevamente. Inspiro, subo por delante. Exhalo por detrás. Y ahora vamos a hacer. Inspiro desde yema de dedos, bien por lejos. Llevo los brazos arriba. Ojo, no traben las rodillas. Y ahí voy a tirar de la soga. Eso. 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 Ahí. Y vamos a soltar solamente un lado. El lado izquierdo lo vamos a soltar. Y vamos a bajar con el brazo derecho. Eso. Estirando bien todo el arco de las costillas y del brazo. Eso. Flojito, ¿no? Esto siempre en relajación. Y aquí vamos a ir para adelante, bien flojo el cuello, la cabeza. Suéltanla bien hacia adelante. Y muy poquito. Vamos a volver desde el sacro, vértebra por vértebra. Bien. Ahora vamos a ir nuevamente desde yema de dedos, inspirando bien por lejos. Y llego hasta arriba. Tiro de la soga. Eso. Y quedo ahí colgado, colgada. No, no trago rodillas. Y ahora voy a soltar todo el lado derecho. Y exhalo, ¿eh? Eso. Bien floja la cabeza, el brazo, todo. Y ahí voy a bajar lateral. Se va a estirar todo del otro lado. Bien flojito, hasta donde ustedes puedan. Eso. Hasta donde quieran. Y ahí voy a hacer bien redondito adelante, soltando la cabeza. Bien sueltita. Eso. Y vuelvo bien redondito. Eso. Bien flojito. Vamos a mover un poco los deditos de los pies. Vamos a hacer pequeños rulitos. Desde el metatarso, ¿no? La articulación del metatarso, que lo usamos tanto para aprender las diferentes figuras, los zapateos. Bien flojita la ingle. Eso. Sacudo un poquito. Ojo que no se les escape el zapato. Bien flojito los músculos de las piernas. Y cambio el peso a la otra. Y otra vez. Bien flojita la ingle. Eso. Vamos a hacer pequeños rulitos. Desde la articulación del metatarso, como decimos. Eso. Y ahí también sacudo, sacudo. Eso. Sacudo los brazos. Y ahora vamos a hacer. Inspiro. Llevo manos al pecho. Y largo todo. Incluso si quieren largar con sonido, también lo pueden hacer. Otra vez. Largo todo. Y ahora mismo. Con los brazos al costado. Otra vez. Bien flojitos, bien sueltos, bien sueltos, bien sueltas. Bueno. Muy bien. Vamos ahora a abordar la huella. La huella es una danza de origen sureño que es muy conocida y corrió por todo el país. Hay una primera versión de una huella de Ventura Lynch. Que él la publicó en 1883. Y él dice de la huella algo muy interesante. Miren qué lindo el libro que tengo. Miren qué linda edición. La huella, ¿no? De la huella está hablando. Su música es un quejido y un grito de alegría. Un suspiro y una sonrisa. Una lágrima y una carcajada. Qué especial, ¿no? Como da la sensación de que combinará diferentes sensaciones. La huella que vamos a ver de estilo pampeano es una huella que tiene movimientos lentos y suaves. Y se baila de pareja, se baila en pareja. O también se puede bailar, como decía Don Chazarreta, en cuarto, ¿no? Que cuando la bailamos de a dos parejas. Yo cuando la enseño en las escuelas la suelo enseñar de las dos maneras. Pero en general, con mis estudiantes, nos gusta mucho bailarla de a cuatro. Bueno, es de pareja suelta, como les decía. Y tiene la particularidad de que en un momento de la danza, los bailarines se toman muy delicadamente, apenas con los dedos, ¿no? Con las yemas de los dedos. Se baila toda con paso balseado, con paso básico. Y también tiene unos zapateos que vamos a ver. Bueno, entonces vamos a ver un poco cómo es el tiempo. Y vamos a hacer un ejercicio para hacer las dos primeras figuras de la huella, que es media vuelta, giro. Cada figura dura cuatro compases. Y esto se repite. Hacemos media vuelta, giro. Y otra media vuelta, giro. En el primer desplazamiento de media vuelta, voy a quedar en la base de mi compañero o de mi compañera. Y allí voy a hacer un giro. Y después voy a hacer otra media vuelta. Voy a volver a mi lugar. Y ahí voy a hacer otro giro. Vamos a ver esto con música. Voy a poner la huella de los amores de Waldo Belloso. ¿El tiempo? Empezamos con media vuelta, giro. Yo la voy a hacer así. Va. Giro. Otra vez. Esas niñas que bailan son muy hermosas. Sus recuerdos parecen de mariposa. Otra vez. Media vuelta, giro. Vamos a hacer. Giro. Otra vez. Este anillo que tengo, pongo en tu dedo. Cuídalo por cariño, por tiempo eterno. ¡Bien! Bien. Bueno, vamos a ver hasta ahí. Bueno, muy bien. Vamos hasta acá. Entonces decimos, en cuatro. Media vuelta, giro. Media vuelta, giro. De esta manera. Dos. Tres. Cuatro. Y giro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y giro. Como verán, estas figuras, media vuelta, giro, son figuras que ya hemos abordado en otras danzas. Lo que cambia, en muchos casos, es la calidad del movimiento, del tono. Eso tiene que ver con la danza y, por supuesto, con la interpretación que cada una y cada uno le da. Bueno, la primera parte, entonces, es, primero, como habrán visto, tiene una introducción de 16 compases la huella. Es una introducción en la que, en general, la introducción de las danzas que conocemos, que suele ser de ocho, bueno, esta frase de ocho se hace dos veces. Entonces, tenemos media vuelta, giro, media vuelta, giro. Después, viene un zapateo y zarandeo de cuatro. Y esta es la parte que yo les comentaba en que la pareja se toma con la mano, primero con mano derecha, y la mujer hace un giro, pero tomada del caballero, ¿no? En cuatro compases, y después vuelven a hacer un zapateo y un zarandeo, y se toman con manos izquierdas y hacen un contra giro. Ahora, ahora lo vamos a hacer. Esta sería ya la parte del desarrollo de la danza. Luego de esto, viene el momento final en el que el varón cambia la posición del cuerpo. O sea, vieron que nosotros siempre nos desplazamos y oí la voz. O sea, adelante. El varón cambia la posición y va a hacer un desplazamiento en sentido de retroceso. O sea, va a ser el básico, pero se va a desplazar hacia atrás. Ambos bailarines se van a desplazar en el sentido de una contra vuelta. O sea, en el sentido de las agujas del reloj, del lado contrario al que vamos cuando hacemos una media vuelta o una vuelta entera que empezamos. Hacia la derecha de este lado vamos a ir hacia la izquierda. Y el varón va a hacer esta contra media vuelta retrocediendo. Y la compañera le va a seguir el rastro, le va a seguir la huella. Por eso la huella se llama huella. Después de esta última figura viene un giro coronación y ahí termina la danza. Bueno, entonces vamos a ver un poco cómo sería esta otra parte. Hacemos bien. La dama cuando está terminando el giro de la primera parte, se toma la pollera, puede tomarla de un lado, puede tomarla de los dos, y hace un zarandeo básico. Siempre cruzo con izquierdo, cruzo derecho, abro izquierdo, abro derecho. Y otra vez, cruzo, cruzo, abro, abro. Otra vez, a ver, para practicarlo, para ejercitarlo. Abro, abro. Y una última vez. Cruzo, abro, abro. Entonces, después del zarandeo, la figura de la dama va a ser un zarandeo de cuatro. Y después. Le da la mano derecha al compañero, siempre haciendo paso básico. Luego, el compañero la acompaña y la ayuda a girar, tomados. Luego, termina de girar la dama en la suelta y cada cual va a su base. Entonces sería uno, dos, tres, cuatro de zarandeo. Mano derecha, se toman y vuelve a su base. ¿Vamos a hacerlo de vuelta? Uno, dos, tres, cuatro. Se toman manos derechas y la dama gira y vuelve a su base. El varón simplemente lo que hace es acompañar el giro de la dama en esta parte en que están tomados. En la primera vez hacen zapateo zarandeo, giro tomados. Y luego hacen otro zapateo zarandeo de cuatro y hacen contra giro. Entonces, toda esta parte sería zarandeo, por ejemplo. Vamos a hacer rol femenino. Tres, cuatro. Mano derecha. Gira la dama. Y otra vez zapateo zarandeo. Y ahora se van a tomar, van a hacer contra giro tomados. Ella, ¿no? Vieron que nos damos manos izquierdas para hacer el contra giro. Entonces, todo sería siete. Y va, uno, dos, tres, cuatro. Tomados. Gira la dama. Vuelven a su base. Y otra vez zarandeo. Dos, tres, cuatro. Contra giro. Y vuelven a su base. Bien. Después de esto, viene la contra media vuelta de retroceso del varón. El avance de la dama. La dama. Vamos a ir en sentido horario, como decíamos, ¿no? Entonces, voy a empezar con pie izquierdo abierto. Y brazos en posición de abrazo. Entonces, uno, dos, tres, cuatro. Y ahí, giro coronación. Y terminé. Bien. Entonces, vamos a repasar. Tenemos una introducción de 16 compases. Entonces, empieza la danza. Hacemos media vuelta de cuatro, giro de cuatro. Media vuelta, vuelvo a mi base. De cuatro, giro de cuatro. Zapateo, zarandeo de cuatro. Se toman y gira la dama en cuatro. O sea, zapateo, zarandeo de cuatro. Se toman y gira la dama de cuatro. Luego, zapateo, zarandeo nuevamente de cuatro. Y se toman con manos izquierdas. Y la dama contra gira. Y vuelven a la base en cuatro compases también. Después de esto, viene Laura. Que es contra media vuelta. De retroceso del varón. La mujer avanza. Giro de cuatro. Giro coronación. También de cuatro. Vamos a bailar. Esta de Waldo Belloso. Yo les voy a ir cantando las figuras. Y voy a hacer rol femenino. ¡Aden! 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 La huesa, la huesa, la huesa, la huesa de amor. Giro ahora. Gordada con pimpollo. Y brindas flor. Otra media vuelta. Las niñas que bailan son muy hermosas. Giro. Sus revuelos parecen de marido. Zarandeo bien. Esta flor de los campos pongo en tus manos. Mano derecha. Gordada con cariño por muchos años. Otra vez. Zarandeo. Manos izquierdas. Gordada con cariño por tiempo eterno. Abra la panza. Giro coronación. Se va la segunda. Vamos con la segunda. Rol femenino otra vez. Empiezo con media vuelta. Media vuelta. Giro, media vuelta. Giro. Lleva el tiempo que es más lenta. A ver. Una carga te mando con esta huesa. Giro. En la sala de un ángel, pavos y nueve. Otra vez. En la retras de mi hijo, cuánto te quiero. Giro. Olvida tus pesares y tu daño. Zarandeo. Me tomo la collera. Me está donde los campos, pongo en tu mano. Y giro tomada mi mano derecha. Por muchos años. Otra vez. Zarandeo. Y. Va. Contra media vuelta. La. La. Cuidado. Y. La. La. Ahí terminamos esta. A ver. Bien, ahora vamos a ver algunas cuestiones del zapatero. Nosotros estamos terminando media vuelta giro. Cuando el varón termina el giro, fíjense que hace golpe de planta. Golpe de planta con pie derecho y tengo el peso ya. Cuando hago el golpe de planta, trasladé el peso a la planta derecha. Y esta la tengo libre. Entonces voy a empezar haciendo. Yo les voy a dar este zapateo, pero bueno, vamos a hacer varios. Ustedes se acuerdan que estuvimos haciendo el escobillado con el maestro Martín. Después también lo estuvimos haciendo con la chacarera. Esta es una opción para seguir practicando. Pueden hacer este. Sería. Yo hago giro. Voy terminando el giro. Golpe de planta. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y de ahí acompaño a la dama en su giro tomada. Y vuelvo a hacer golpe de planta cuando termine el compás para salir nuevamente con el escobillado. Y ahora hacemos. Le ofrezco la mano izquierda. Y la dama contra gira. Y vuelvo a mi base. Y después de esto, ya viene la contra media vuelta de retroceso en la que el varón directamente cambia toda. Toda la dirección del cuerpo. ¿Sí? Y si bien igual se mantiene cierta lateralidad. Bueno. Entonces vamos a ver otra vez la cuestión del zapateo. Yo tengo que ya ir anticipando la figura anterior que voy a hacer el zapateo. Eso sirve mucho también para no perder los tiempos. Entonces, yo hice media vuelta, giro, volví, media vuelta y ahora giro y golpe de planta. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y ahí salgo. Le ofrezco la mano derecha a la dama y la giro, ¿no? Fíjense. Ya vamos a hablar de esto. Otro zapateo que podemos hacer. A ver, golpe de planta. Ustedes vieron que estuvimos haciendo el un, dos, tres, un, dos. Un, dos, tres, un, dos. ¿Qué es el zapateo básico? El papito, papá. Papito, papá. Que son cinco toques. Entonces, esto también. Golpe de planta. Papá, papá. Pi, to, papá. Papá. Trasladé el peso en el último. Papá. Papi, to, papá. Papi, to, papá. Papi, to, papá. Puedo hacer cuatro de estos. Cuatro zapateos básicos. ¿No? Golpe de planta a pie derecho. Saco. Taco adelante. Meta tarso atrás. Planta. Taco. Planta. Trasladé el peso. Y el otro. Taco, media punta. Planta. Taco. Planta. Otra vez. Taco, media punta. Planta. Taco. Planta. Taco. Taco, media punta. Y también podemos probar otro de estos. De estos entran cuatro. Yo. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Papi, to, papá. Papi, to, papá. Papi, to, papá. Papi, to, papá. También puedo combinar los dos. Golpe de planta. Papi, to, papá. Y acá voy a hacer escobillado cruzado. Ahí sería. Termino. Golpe de planta. Y. Papi, to, papá. Dos. Tres. Cuatro. Y ahí ya ofrezco mano derecha. Vamos de vuelta con este. Golpe de planta. Y. Papi, to, papá. Ahí entra la del peso. Y ya sale. Bien deslizado por el piso. Como los zapateos sureños. Vieron que son todos de vuelo bajo, ¿no? Son todos muy suaves. Con mucho trabajo de dedos. En metatarso. Bueno, todos los zapateos lo tienen. Pero tiene como esta cuestión de deslizamiento bajo, este tipo de zapateos. Entonces. Golpe de planta. Papi, to, papá. Dos. Tres. Cuatro. Golpe de planta. Papi, to, papá. Dos. Tres. Cuatro. En cada uno de estos escobillados, por supuesto, voy trasladando el peso. Papi, to, papá. Dos. Tres. Bien. Bueno, una vez más. A ver. Golpe de planta. Papi, to, papá. Ahí trasladé el peso. Y saqué el escobillado. Y cerré. Y cerré. A ver. Vamos a ver si lo podemos hacer todo con rol masculino. A ver si lo podemos incorporar. Podemos hacer diferentes variantes. Siempre voy a hacer golpe de planta. Porque es el momento del zapateo para salir con izquierdo. Entonces, golpe de planta y puedo hacer cuatro escobillados. Cuatro zapateos básicos. Golpe de planta. Un, dos, tres, uno. Uno, dos, tres. O puedo hacer este combinado que vimos recién. Golpe de planta. Papi, to, papá. Dos. Un escobillado cruzado. Otra vez. Golpe de planta. Papi, to, papá. Dos. Tres. Cuatro. Papi, to, papá. Papi, to, papá. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Bien? Bueno, el que a ustedes les parezca. Vamos a hacer ahora otra samba, otra huella con rol masculino. Acuérdense. Media vuelta, giro. Media vuelta, giro. Zapateo mano derecha, zapateo mano izquierda. Vamos, ¿eh? Vamos. Media vuelta, giro. Porque ha nacido un lirio sobre la panta. Otra media vuelta. Un presento divino. Luz de esperanza. Plata y un hilo. Vamos a hacer bien esa parte. Para su rara. Golpe de planta. Un escobillado. Pues llevando hasta Roma. Ves la crozanta. Y acompaña a la dama. Con mano derecha. Con llaro, ya te sé, ¿eh? Y con el izquierda. Vamos contra media vuelta retroceso. Y luego, nación. Y luego. Vamos con la segunda. Media vuelta, giro. Media vuelta, giro. Zapateo mano derecha. Zapateo mano izquierda. Contra media vuelta de retroceso. Giro coronacito. Y... Al solario alegrino, donde ha nacido. Giro. Bautiza los chañeres con el rocío. Otra vez. Media vuelta, ¿eh? Giro. Vamos golpe de planta con izquierdo. Básico. Mano derecha. Giro. Ves. Mano izquierda. Contra gira la dama. De nuestra... Ahora sí, contra media vuelta retroceso. Luz de esperanza. Giro coronacito. Porque ha nacido un lío sobre la mamá. Bien. Bueno. Muy bien. Vieron que cuando el varón va a acompañar a la dama para girarla, se acerca a ella. Eso es una cuestión que está bueno marcar. Muchas veces también el varón, cuando hace su zapateo, se desplaza, se desplaza hacia la dama. Cuando la va a acompañar para girarla, directamente entra en el territorio de ella. Cuando la gira y cuando la contra gira también. Esto es interesante para ver, ¿no? De los desplazamientos, de las relaciones proxémicas que hay, ¿no? Que aparecen. Está bueno para tenerlo en cuenta. ¿Vamos a hacer otra? Voy a hacer nuevamente rol femenino. Voy a poner esta tan hermosa de Lucía Ceresani, de la huella larga, de Alberto Merto. Por ella, ¿no? Por ella. Respiro, ¿eh? Respiro. Va, media vuelta. Voy llegando de vuelta con un silbido entre los labios. Giro. A este pago que un día dejé por el gusto de andar andando. Medio vuelta. Sé que supiera de mi tristeza, mi fleteza y no. Giro. Que me espanta el silencio con la costa cálida y llegando. Cerrarle. Una huella es el recuerdo y otra es el olvido que muere tanto. Y el chudejo y recuerdo los años largos fueron. Pasando a malas la vida. Todas las cosas que me ha quitado. Para izquierda. Para volver a de nuevo volver al tiempo que ya pasó. Otra media vuelta. La, 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 la. La, 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 la. Una huella de pena. Solo quedas ahí con los dos. ¿Cómo fue? Bueno, respiro ahí Vamos, media hora Otra media vuelta Giro Esa es grande baile, ¿vale? Una huella es de recuerdo y otra es olvido que duele tanto Y en tu vida recuerdo los años, le haré dos cuelos pasando A la derecha A la derecha A la derecha Quien pudiera de nuevo volver al tiempo que ya pasó Vamos a mostrarle la vuelta ahora La la la, la lai, la lai, la lai, la lai, la lai, la lai Tira por la sección Una huella de pena Solo queda sal y no a los dos Bueno, muy bien Hay una particularidad musical también de la huella que vamos a considerar aquí Que es que tiene que ver con que en realidad la danza empieza antes del acento Empieza como decía el maestro Martín y como también comentaba Silvina, ¿no? De la cuestión esta de los acentos, de que no se acentúa el fuerte Eso también ocurre en la huella Toda esta parte musical, este conjunto musical anterior al tiempo fuerte Se lo llama anacruza Por eso hablamos de entradas anacrúsicas O de entradas, como decía el maestro, acéfalas Que es esto de que entro en un tiempo de silencio Como sincopado Bueno, esto ocurre en la huella En realidad estamos entrando antes del tiempo fuerte Esto es importante, ¿no? Para tener en cuenta, para que más que nada lo vayan escuchando Para que lo vayan pensando Y cuando bailamos, como decimos siempre, estamos entramados con la música Entonces, siempre cuando yo escucho Ya estoy como sin darme cuenta Dejando que todo esto entre solo No sin conceptualizarlo mucho Pero bueno, es algo que es bueno remarcar de cualquier manera Vamos a seguir bailando Voy a poner otra Voy a hacer rol masculino ahora Antigua danza pampeana Respiro, mucho Media vuelta, giro, media vuelta, giro Rol masculino Senda disca es pensadora Pa'l que sabe andar El sol corta hacer razones Solo hay que esperar Por esas huellas pampeanas Sal y a campear Lo que más guste en la vida Acuérdense, corte de planta Y ahora Acuérdense la dama En el giro En el giro Contra, media vuelta, retroceso Cualcan paisanos suneros Prendanse a bailar Y se acabó Giro con la silla Y ahora ya estoy Cantando danza Nacional Empezamos Media vuelta, giro Cuando anduve en noches pampas Y obliga a andar No me asustaron los fríos Niebla y soledad Porque si al lado del camino No roje un fogo En ti y en la noche frío Golpe de planta Va Golpe de planta Va Mano derecha Y piensa La acompaño Golpe de planta Te canta en las brillazones Ven y vuelca a ver Mano izquierda Y en mi cama Contra, gira Otra media vuelta De retroceso Va Oiga Francisco Chamorro Prendase a bailar Giro con la silla A verlo Nos canta Huella Nacional Bueno, bien Ustedes saben que La huella Como decíamos Ventura Lynch Registró una en 1883 Pero hay versos Se han hallado Versos de huella De la primera Del primer repertorio Del gaucho federal Quiere decir que la huella Estaba muy presente En las guerras civiles Y también Como decíamos Corrió por todo el país E incluso Se extendió Y cruzó las fronteras ¿Quién la detiene? ¿No? Bueno, entonces Por eso Fíjense que es interesante Ver Que hay muchas variantes Que no se baila Igual en todas las regiones O en todas las locaciones Digamos En todas las Las comunidades ¿No? De las diferentes Regiones del país Por eso es interesante Ver la bailar De diferentes maneras Porque esto Nos enriquece Mucho Bueno Espero que Este aporte Les haya sido De su agrado Que lo hayan disfrutado Nuevamente Lamento No haber podido Dar la clase En vivo Y bueno Nos vemos La próxima Tenemos una semana De una programación Muy, muy, muy Rica Muy nutrida Así que Aprovecharla Les mando Muchos besos Esto es Folclore a lo grande En casa Nos vemos La próxima Muah Ch vá Cháーん Chá